Los dos sabemos que este amor, frágil y tierno, puede quemarnos de cabeza al mismo infierno y aunque los dos estemos condenados, si bien puede morir, quiero morir de amor, pero a tu lado Somos el destino, así lo quiso, y un puñado de argumentos, justificando por qué Somos la mejor de tus amigas, que se ven en nuestras vidas, por mi mano y por tu piel Somos una cera de mentiros, porque quiero estar contigo, hoy que puedes tú también Somos por el suelo tu vestido, y la luz de un cigarrillo, dibujándolos la piel Nosotros somos un amor, mirada, un gran amor, que sabía miel, que huele a la rama Nosotros somos un amor, sin duda, en equilibrio, por el que no se desculpa Nosotros sabemos que este amor, frágil y tierno, puede quemarnos de cabeza al mismo infierno y aunque los dos estemos condenados, si bien puede morir, quiero morir de amor, pero a tu lado Nosotros sabemos que este amor, frágil y tierno, nosotros sabemos que este amor, frágil y tierno, de quemarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados, si bien puede morir, si bien puede morir de amor, pero a tu lado Mirada, 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 mirada Mirada, mirada Gracias.